Muy bien, vamos con el ejercicio 9H del Matamale González. En este caso, modificamos el enunciado para que concuerde con lo que espera el autor. Porque muchas veces lo que ocurre es que el autor no enuncia correctamente el enunciado en ejercicio para llegar a la respuesta que él determina como correcta. En este caso, el dicromato de potasio debe estar disuelto en medio ácido para poder inferir que se reduce del cromo 6 al cromo 3. Con esta información ya es muy fácil hacer el ejercicio del modo en que el autor quiere que se haga. Tenemos dos cromos en estado de oxidación más 6 y van a pasar a estado de oxidación más 3. La diferencia entre 6 y 3 son 3, pero como hay dos cromos, la diferencia total es de 6 electrones. Por lo tanto, el equivalente molar para la reacción, en este caso, es de 6 equivalentes por cada mol de sustancia. Adicionalmente, vamos a necesitar la masa molar del dicromato que calculamos en el ejercicio anterior, que será de 294 gramos sobre mol. Los cromos normales deben reemplazarse por unidades fundamentales equivalentes sobre litro. Y con esto ya podemos utilizar la respuesta analítica que dedujimos en el literal A del punto 9 y comenzar a identificar. Lo primero es el soluto de referencia, dicromato de potasio. La concentración equivalente es 0,1 equivalente multiplicando y litro dividiendo. El equivalente molar de la reacción y no del soluto es 6 equivalentes por cada mol de sustancia. El volumen de la solución, 1 mililitro, pero como 1 no afecta a multiplicaciones y divisiones, reemplazamos solo mililitro. Mili lo reemplazo por lo que vale en términos de una potencia base 10, que es 10 a la menos 3, y la L la paso a mayúscula para no confundirla con un 1. Y finalmente, la masa molar, 294 gramos sobre mol. Hecho esto, hacemos análisis dimensional. Equivalente que multiplica, equivalente que divide. Mol que divide, mol que divide a una división. Litro que multiplica, litro que divide, se cancelan. La única unidad que queda es gramo. Y gramo es unidad de masa, justo la variable que pretendemos calcular. Hecho esto, operamos los valores, 0,1 por inverso log a la menos 3. Mo a la derecha, por 294, dividido entre 6. El resultado es 4,9 por 10 a la menos 3. Gramos de dicromato de potasio. Justo la respuesta correcta que da el propio texto. Así que esta es la interpretación que el autor pretendía dar. Aunque el enunciado original no induce a este procedimiento. Bien, eso es todo por el momento. Si les gustó el video, no olviden suscribirse, darle like y especialmente compartirlo. Eso mantiene vivo a este canal y nos vemos en una próxima oportunidad. ¡Gracias! ¡Gracias!